El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, la NAME, se reunió esta semana con personeros de la Municipalidad de Pérez Celedón para analizar el tema de la ciclovía que se pretende construir desde el Liceo Unesco hasta las Juntas de Pacuar. Uno de los puntos más importantes que se discutió es el estudio de factibilidad que se necesita hacer. Lo que más se trató fue sobre el estudio que tiene que presentarse al COSEB para que ellos aprueben ya en sí la construcción de la ciclovía. Es decir, previo al proyecto tenemos que tener un estudio que diga que es factible hacer la ciclovía. Eso es el punto esencial que nos ha detenido. El valor de este estudio es uno de los aspectos que retrasa la realización. Por eso se barajan diversas opciones para concretarlo en el menor tiempo posible. Primero recursos, pero ahí parece que estamos tratando de ver cómo con la NAME hacemos algún convenio con el fin de que ellos nos asesoren o buscar la Municipalidad, la forma de contratar por servicios profesionales a alguien que pueda realizar ese estudio. Yo lo veo definitivamente, la comisión está integrada por ciclistas, está integrada por tanto el Comité de Deportes como usuarios que compiten y otros que lo hacen por recreación, por salud. Y ellos definitivamente son los que nos han impulsado, nos han motivado a que hay que hacer esto. Desde la perspectiva del regidor, la opción de construir una ciclovía en el Cantón es positiva, pero solo ese estudio lo determinará. Lo vemos factible porque ya tenemos el ofrecimiento de COSEBI de financiarla, entonces es factible. Lo único que nos están pidiendo es el estudio, que demuestre que se puede hacer. Porque recuerde que puede ser que el estudio diga, de no, esta carretera no sirve para ciclovías. Entonces si funciona para ciclovías, ellos ya nos dijeron que nos estarían financiando la ciclovía, entonces por eso es factible. Y eso es un ofrecimiento no político, sino ya de la misma institución de COSEBI, que a raíz de los grandes accidentes que existen en el Cantón, ellos están dispuestos a invertir. ¿Y cuánto vale el famoso estudio que hay que presentarle al COSEBI? Mi pregunta a los de la NAME, fue mi pregunta de cuánto costaba ese estudio, y ellos nos dijeron que nos iban a facilitar otros estudios que hicieron ya en otros cantones para ver el precio, porque todo tiene que ver con la distancia, tiene que ver con las dificultades que existen, entonces estamos pendientes del precio. Una ciclovía en el Cantón, muchos lo ven factible, pero solamente un estudio, un documento, será el que diga la palabra final.